Satanás te ha estado vendiendo una mentira Satanás te ha estado vendiendo una mentira Satanás quiere que tú le compres la mentira que él está vendiendo Él no es dueño de nada Él no tiene poder, Él no tiene autoridad Tú fuiste diseñado para gobernar sobre Él Tú fuiste diseñado para ser un mayordomo Para ser un campeón, para ser un victorioso Vamos, ¿cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen en esta palabra? Diga, hoy voy a comenzar a reinar Diga, tres cosas yo tengo Que tengo que recuperar en mi identidad y en mi carácter Diga conmigo Rey, Señor y mayordomo del universo ¿Por qué no estás viviendo lo que dice la palabra? Diga, por ignorancia Diga conmigo, cuando yo soy más ignorante Satanás me cautiva más ¿Sabe cuál es la mejor arma que tú le has dado al diablo? Tu propia ignorancia San Jerónimo dijo Ignorar las escrituras es ignorar a Dios ¿Sabe qué dijo Dios? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento Y hoy el Señor te está diciendo Pueblo mío, levántate a reinar Levántate a conquistar Porque te he llamado Aleluya para que recupere Las siete cosas que el diablo te robó Pero ¿Sabe qué fue lo que pasó con él? ¿Sabe qué fue lo que pasó con Adán? Que le entregó su corona al diablo Le entregó su cetro al diablo Le entregó su poder al diablo Diga conmigo La paga del pecado es muerte Una chispa, una chispa Diga, entre más peco yo Me vuelvo más pobre y desgraciado ¿Sabe cuándo tú empiezas a prosperar? Cuando arreglas tu relación con el Señor Entre más tú peques La miseria, la ruina, la pobreza, los demonios Van a tener más autoridad Sobre tu casa Sobre tu cuerpo Sobre tu vida Sobre tu finanza Adán le entregó El primer Adán Diga conmigo El primer Adán Le entregó de menso Todo lo que tenía el diablo Diga, ya no voy a ser más menso Ya no voy a entregarle más a Satanás Hoy voy a empezar a recuperar Todo lo que yo he perdido ¿Cuántos hoy quieren recuperar la casa? ¿Cuántos quieren recuperar la troca? ¿Cuántos quieren recuperar los documentos? ¿Cuántos quieren volverse ciudadanos en este país? ¿Cuántos quieren recuperar sus hijos que están en droga? ¿Cuántos quieren recuperar su matrimonio? ¿Cuántos quieren recuperar a ese esposo sinvergüenza que se les fue? ¿Cuántos quieren recuperar a sus hijas, su familia? ¿Cuántos quieren recuperar la empresa? Tengo buenas palabras para ti hoy Hoy el Señor me ha mandado a decirte Que las siete cosas que el diablo le robó a Adán Hoy tú la vas a empezar a recuperar ¿Cuántos aplauden su nombre? Hay alguien que se pueda parar Y aplaudir el nombre del Señor Y tocar el chofar Y dar un grito de júbilo ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Tome asiento Dice la palabra Por cuanto todos pecaron Fueron destituidos Diga conmigo Destitución Diga por cuanto todos pecaron Todos fueron destituidos ¿Sabe cuando perdimos la corona? Cuando pecamos en Adán Entonces nos destituyeron Nos quitaron Satanás Se apropió De todo lo que tenía Adán Y se lo robó Diga conmigo Tesoros Reinos Ahora el dinero Está en manos de los mañosos Ahora el dinero Está en manos de los narcotraficantes Ahora el dinero Está en manos De los mañosos Por eso la iglesia No puede aceptar Que un justo Tenga dinero Hemos aceptado Que los que tienen dinero Son los malos Pero ahora se van a invertir Los papeles Todo Dinero Todo Va a venir a la mano De los justos Los que adoran Y glorifican El nombre del Señor Vamos Cree la palabra Vamos Cree la palabra Vamos Esta palabra viene del cielo Cree lo Cree lo Cree lo Destitución Cuantos algunos Cuantos los que están aquí Alguna vez han perdido el empleo Cuantos alguna vez Los han destituido De algún lugar Bueno eso le pasó a Adán Perdió todo La palabra hebrea Ahí es Arbat Dice perder todo Desnudo Sin valor Hasta los calzoncillos Se los quitó el diablo Porque cuando Cuando pecó Quedó desnudo Así andas tú Hoy viniste desnudo Sin casa Sin carro Más golpeado Que un pocillo De loco Y más arrugado Que un sobaco De tortuga ¿Sí o no? Desposeído Destituido Triste Amargado Aló Hoy viniste Con una mano adelante Y la otra atrás Diga conmigo Destituido Inmundo Perdido Sin poder Derrotado Despojado Esta fue la condición En que quedó El primer Adán Y el diablo Se apropió De toda la corona De todo el centro De todo el poder Que el Señor Le había dado Al primer Adán Aló Diga pero hay una buena noticia Diga hay una noticia Ahora hay una voz En el cielo Que dice Oye chico Ya no llore ¿Quién es el que llora? Diga el que está Desposeído El que está Destituido El que está Abandonado El que está Rechazado El que está Golpeado El que está En un estado De conmiseración Es el que llora A lo mejor Hoy tú viniste Llorando Porque no tienes Para pagar A lo mejor Tú no Viniste llorando Porque las tarjetas De crédito Te están acosando Porque te metieron A colección Porque tienes Un problema grande Porque el médico Te dijo Que tienes cáncer Que se yo Hoy viniste Llorando Pero mira Lo que dice Arriba la palabra En el cielo Dice No llores más Decirle al que está Al lado No llores más Dile al que está Al lado No importa Lo que te haya pasado No importa Que te hayan Deportado No importa Que estés mojado No importa Que estés Encarcelado En este país No importa Que no tenga Familia No importa Que te hayas Quedado solo Ya no vas A seguir llorando Porque hoy Se van a desatar Siete luces Hoy se van a desatar Siete sellos Hoy se van a desatar Siete bendiciones Hoy se va a desatar Una unción Tremenda En tu vida Hay alguien Que se pueda parar Y pueda glorificar Y pueda glorificar El nombre del Señor Hay siete cosas Que se van a desatar Hoy Hay siete bendiciones Que se van a desatar Hoy Sobre tu vida Vamos Decile que está al lado No te quiero ver llorar más Pareces un borrego perdido Hay muchos cristianos Que oran así Señor Tú sabes Señor Será que tú No llores más ¿Y sabe por qué No llores más? Porque en el madero Hubo una restitución Yeshua Que es el segundo Adán Se forró en carne Se forró en carne Se hizo pobre Y vino Como el primer Adán En carne Pero no vino de paseo Vino a encontrarse Con el ladrón Y a decirle Aquí estoy Vas a tener que devolver Todo lo que has robado Vas a tener que echar Para atrás Como dicen los tejanos Me mandas para atrás Todo lo que le has quitado Al primer Adán Aquí estoy yo Estoy en una misión De recuperar Y de restaurar Todo lo perdido Y el diablo le dice Está bien Pero vamos a pelear A la cruz Está bien Pero vamos a pelear A la cruz Si me vences En la cruz Y bajas Al infierno Y resucitas No por tu propio poder Sino dependes Del padre Yo te entrego Las llaves nuevamente Aló Yo te entrego Todo lo que Le he robado Adán No por tu propio poder